También el decreto 4732, que hay que pedir permiso para vender nuestros terrenos, nuestras casas, esos decretos deben abrogarse, deben derogarse, no podemos permitir de ninguna manera. Y asimismo estamos protestando en el régimen tributario simplificado y hay la facturación electrónica, que hemos mandado varias notas al ministro de Economía, al propio presidente, no hay una respuesta. Nos dicen mañana, pasado, el próximo mes, sin embargo no tenemos ninguna respuesta de ninguna naturaleza. Y creo que es menester hacer conocer a nuestros compañeros que la Confederación Única de Trabajadores por Cuenta Propia, ahora nos estamos reuniendo con todos los trabajadores independientes, que vamos a hacer una central de trabajadores independientes, que vamos a estar en las calles, en los caminos, si no tenemos respuesta de este gobierno. Ya hay decretos que solamente, como no tienen en el Parlamento mayoría, que quieren con sus decretos demostrarnos que van a atropellar a nuestra gente, y eso no lo vamos a permitir, de ninguna manera. Asimismo, la ley de aduanas, están dando responsabilidades a la alcaldía, según ellos dicen, pero esos controles habíamos quedado que sean en fronteras. Ahora ya están entrando, quieren entrar a depósitos, inclusive van a empezar a fiscalizar en nuestros puestos de venta. Y eso no lo permitimos de ninguna manera. Hoy día estamos saliendo la Confederación Única de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia, acá en esta conferencia. Mañana estará Santa Cruz, pasado estará Cochabamba, Oruro, Tarija, todos los departamentos, para manifestarnos nuestra inquietud, nuestra molestia, que el presidente no está dando respuesta a estas inquietudes que tiene la Confederación. Asimismo, también queremos decirle al presidente del Senado, está invitado al próximo ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba, que hemos presentado varios proyectos, y seguramente estos proyectos nos van a dar una respuesta. Tenemos entendido que ya hay alguna respuesta positiva para el sector, y queremos saber eso. Vamos a estar de aquí a unos 20, 30 días. Tenemos un ampliado nacional y congreso ordinario de la ciudad de Cochabamba. Ya vamos a ver dónde vamos a realizar. Estamos buscando un espacio grande, porque van a estar todos nuestros compañeros a nivel nacional, y también van a estar los compañeros de Cochabamba, de Quillacoyo, todos los compañeros que pertenecen a esa federación. Entonces, queremos emplazar al gobierno. Si no hay respuesta, estaremos en las calles, estaremos en los caminos, ya tomaremos medidas de hecho. No el dólar, la gasolina sigue subiendo, todos los productos, la canasta familiar ha aumentado. Muchos dicen ha rebajado, pero sigue siendo, sigue ha aumentado, y la gente de qué va a vivir. El pan también ya pretende subir, pero sabemos que la harina cómo se maneja. Políticamente, están dando la harina en 140 y lo venden en 170. La gente del gobierno ya de una vez se tiene que desotar eso. No podemos seguir subvencionando, manejando de esa manera, y creo que el gobierno tiene que darse de cuenta. El pueblo se está parando, y cuidado, mañana pasado, el gobierno tenga que desaparecer de la paz. Porque no estamos de acuerdo con ninguna situación, con esos decretos malditos que quieren hacer, que pretenden monopolizar ellos, y la gente de nuestra base estar pidiendo permisos, estar teniendo al Ministerio de, ¿cómo se llama? De justicia, no estamos en contra de ello. Por eso, emplazamos al gobierno, damos nosotros esta semana que viene. Ya desde mañana, empiezan las conferencias de prensa en todos los departamentos. Mañana está en Santa Cruz, pasado en Cochabamba, Quillacoyo, y así sucesivamente, en todos los departamentos, los trabajadores por cuenta propia. Una vez que hayamos terminado las conferencias, vamos a tener un ampliado, ya para determinar medidas de hecho, para seguir haciendo respetar nuestra confederación. ¿Cuándo se ha ampliado?